Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La química que existe entre Elena y Alberto no se puede negar. Desde el primer minuto, ambos establecieron una conexión muy especial y desde entonces no se han separado ni un solo segundo desde que comenzaron su aventura dentro de la Casa de los Secretos. Lentamente y tras muchas caricias los concursantes se han dejado llevar, incluso han protagonizado el primer edredonín de la edición. Este primer edredonín no ha sido ninguna sorpresa, pues ambos ya habían hablado de las horas sin cámaras y cómo es su funcionamiento. No en una habitación aparte, pero una hora no da para mucho, encima con los micrófonos puestos, le explicó Elena a Alberto. La conversación entre ambos fue subiendo de tono y llegaron a preguntarse si eran muy escandalosos en la cama, a lo que la concursante respondió que sí, pero que no quería entrar en detalles por si la estaba viendo su madre. Elena compartió con sus compañeras que su intención era la de dejarse llevar por lo que sintiese, cosa que provocó los gritos de emoción de sus compañeras de concurso. Por otro lado, Alberto en el cubo comentó, me está interesando mucho, en varios sentidos. Pero no todo ha sido coser y cantar. Al principio Elena se hizo derrogar y llegó a hacerle varias cobras a Alberto. Sin embargo, la sevillana no pudo aguantar más y decidió dar un paso más con él. De esta manera ambos protagonizaron el primer beso de Secret Story 2. Minutos después, la pareja se metió en la cama y se tapó con el erredón ante el asombro del resto de concursantes. Amor o carpeta, están las cámaras para arriba y ellos chingando, aseguró Carmen en el baño, quien cree que entre Elena y Alberto no existe ninguna atracción. Para mi parecer son dos personas que no han encontrado su lugar en la casa, se han unido entre ellos y han dicho pues vamos a liarnos, ni atracción, ni nada. No tendrá mucho tema de conversación y dirán, pues vamos a fo asterisco 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 asterisco, añadió. Pero Carmen no es la única que opina así, también lo hacen y sí. La concursante se acercó a la cama en la que Elena y Alberto habían protagonizado el primer erredonín para investigar qué había ocurrido en la cama. No la han manchado, no huele a sexo, huele a carpetazo, comentó. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.